Bien amigos, bienvenidos a un programa más aquí a Energías y Misterios en Radio Despí, un viernes más con los misterios que nos ofrece la noche y aquellos encantos que desconocemos de lo misterioso. Y hoy vamos a hablar de algunas cosas, por ejemplo, cuando estamos sentados en casa o nos duele la cabeza o pensamos que nos han hecho un hechizo o nos han, no sé, nos han expoliado el alma. Hablamos de esas cosas tan sencillas que muchas veces son tan difíciles de explicar, como son los encantos, la brujería y todas estas cosas que para todo esto tenemos al otro lado a nuestro amigo y compañero, Frank Meral, que nos habla de todo esto. Buenas tardes, Frank. Muy buenas tardes, David. ¿Qué tal? Y nada, darle un saludo a todos los radio oyentes de Radio y que nos estén escuchando y que nos gustan, que estén con nosotros, que las historias que contemos, todo lo que espero que cale a la gente que nos oiga la vida. ¿Qué nos puedes hablar de lo que he comenzado hoy hablando de encantos, hablando de energías que nos transmiten otras personas a través de la brujería o la magia? Porque hay muchas vertientes de la magia. Tenemos desde los conocidos chamanes, desde los cubanos, desde, bueno, tenemos muchas, muchas, muchas religiones que están tanto en magia blanca como en magia negra, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar de este tema, que es muy desconocido para mucha gente? Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es la magia es genérica, ¿no? Luego, incluso hasta los mismos ingredientes, por decirlo de alguna manera, se pueden usar de buena o mala fe, ¿no? Vamos a un poco a explicar a la gente el procedimiento de la magia, ¿no? La utilización de elementos mentales o naturales con el objetivo de obtener resultados de manera sobrenaturales. Esa sería, ¿qué es la magia, no? La magia antigua. Los pueblos primitivos usaban la hechicería, que es la magia más baja, David. Los chamanes lo sofisticaron. Al aumentar las civilizaciones, la magia quedó reducida a rituales. Tienen un objetivo, formar elementos naturales por orientar la persona con el objetivo de hacer el mal, David. Eso es la magia negra o goética. Esta es la magia del siglo XVIII. Antiguamente no era así. Los magos eran los sabios, los que consultaban los astros para percibir las situaciones de la tierra. Cualquier persona puede realizar. Ha de tener conciencia de magia negra y el carácter esotérico y el nóptico. O sea, los principios religiosos de grupos de personas, el no el bulbo religioso, ¿eh, David? Son aquellos elegidos, especialmente para ser iniciados a un plano superior a una religión. Por eso, la religión no afecta la situación, porque la religión está destinada a todos los hombres y no solamente a un grupo privilegiado. Un poquito para que la gente entienda por dónde es la magia negra y cómo empezó David. Has dicho bien que la religión no acepta la magia negra, pero en cambio la religión, la religión católica, la que hablamos, la que normalmente queda más mayoritaria juntamente con la musulmana, es una religión que sí tiene sus propios, digamos, magos, ¿no? En el sentido de que tiene sus propios exorcistas. Porque claro, si no creen en la magia negra, cuando hay un exorcismo que viene del mal o creado a través de una magia negra o a través de una maldición, la iglesia católica interviene. Entonces, es contradictorio que digan que no, que no creen en eso, pero en cambio tengan la serie de exorcistas que tienen que recordemos que para ser un exorcista, un exorcismo, perdón, lo tiene que autorizar el mismo papa de Roma. O sea, es muy curioso, Frank. Sí, la verdad que, bueno, cuando, por ejemplo, la iglesia católica, ¿vale?, cuando demanda a un exorcista a que vaya a ese, a ver qué es lo que realmente sucede. David es la misma iglesia, ¿no?, la que lo envía. O sea, la verdad que la cátedra de la iglesia es muy estricta en esto, ¿no? O sea, hasta que la ciencia médica, como ya explicamos otras veces, no decante que el estrés que tiene esa persona no se sabe de qué es, de qué puede ser producido y lo dan como por cerrada, digamos, el dossier médico. Entonces es cuando interviene la iglesia, piensa que en la Biblia está la, digamos que es la bruja de Endor, ¿eh?, está ahí, está en esos escritos, ¿no?, en el cual había un rey, el rey Samuel, que la echó de lo que es la, de lo que es su castillo, de su reino. Pero, sin embargo, él lo que quería saber era si iba a ganar la batalla y cuánto iba a vivir. O sea, fíjate, echó a la bruja, quemaron a la bruja, o sea, no quería saber nada en su castillo. Sin embargo, tenía esa cosa de saber en qué sucedía, ¿no? Sin embargo, él, con otro ropaje, se vistió y marchó del castillo para no ser visto. Y cuando llegó a la bruja de Endor, le hizo estas preguntas, ¿no?, que si iba a ganar la batalla y si iba a cuánto tiempo iba a vivir. La verdad que las respuestas a esto no fue lo que él estaba, lo que él pensaba, sino que iba a perder la batalla y que iba a morir estrepitosamente. En otro momento lo haremos más extendido porque es muy interesante que la Biblia también habla sobre brujas y habla sobre qué meterse en el lado más de lo que es la demonología, ¿no? Pero fíjate, es lo que tú dices, ¿no? Hasta la propia Biblia. Y sí que es verdad, los exorcismos, los exorcistas están, es otra doctrina, ¿no? La que estudia. Sin embargo, se mantiene muy a margen muchas veces de todo esto. Piensa que la gente a veces se mete, como hemos dicho, en lo que la gente piensa que está enferma y piensa que está poseída. Y sin embargo, primero va a curanderos, va a gente que cuando ve que le han quitado el dinero y sigue estando enferma, que realmente está, es cuando entra a la Iglesia Católica, ¿no? Ellos siempre se mantienen al margen, aunque sí que tienen esa cátedra del exorcismo, pero no entra de lleno a todo esto. Hay muchas religiones, por ejemplo, la santería cubana, donde existen los santeros, los babalados, los paleros, en el cual incluso hacen ofrendas de animales a sus santos, ¿no? Hay, por ejemplo, otras religiones, también existen los santeros brasileños, que es una religión muy parecida cubana, pero que hay algunas diferencias. Pero realmente, todo es brujería, porque mucha gente acosa, ¿no? De cuando le va mal el trabajo, cuando le va mal el amor, cuando le va mal la vida social, o pierde algún amigo, o pierde algo, siempre la asocian a brujería, ¿no? Y empiezan a buscar estos farsantes, que yo le llamo farsantes del billete de 50 euros, ¿no? Que lo primero que te dicen, yo te lo curo, pero dame 50 euros, ¿no? Esos farsantes, que lo único que hacen es aprovecharse de la fe o del desconocimiento de la gente. Pero la pregunta viene aquí, ¿no? Frank, no todo brujería, ¿cómo detectar cuándo realmente nos están haciendo brujería, nos están haciendo, echarnos mal de ojo, nos están haciendo daño a través de la magia negra? Verás, cuando hay un tipo de magia tan echado, por ejemplo, es la magia negra, te das cuenta al tiempo, ¿no? Te das cuenta al tiempo que es igual que más o menos que, digamos, que una posesión lo que te hacen es, te separan de tus familiares, te separan de lo que es el trabajo te va mal, o sea, el dinero se te va, el dinero estás ahorrando, estás viendo que tienes esos ahorros y, sin embargo, el dinero te se va de las manos, ¿no? No aparece en el instante, sino te vas dando cuenta de estos síntomas a los 10-15 días. Cuando, por ejemplo, detectan, un mago detecta que tienes magia negra, no todo mago puede quitar una magia negra que a ti te han puesto, o sea, tenemos que saber si la magia que te han puesto es un mago superior, porque un mago que es superior puede quitar la magia de otro mago superior. O sea, aunque te hayan hecho una magia negra, un mago que actúa en magia negra no puede sacar lo que es la maldición, por decirte de una manera, o la magia que te han podido echar. O sea, tiene que ser de la misma fuerza, el mago tiene que ser de la misma fuerza que te ha puesto para podértelo sacar. Luego he oído también muchas veces que la magia blanca quita la magia negra, no. No, la magia negra es mucho más nueva, más moderna, por alguna manera, y la magia negra es mucho más baja. La magia blanca no quita una magia... Lo que pasa es que en las películas no tienen puesto que la magia blanca es todo fantástico, y lo bueno quita lo mal. No, en este caso no es así. Ya he dicho, la magia es genérica, o sea, magia roja, magia blanca, magia verde, negra. O sea, a lo mejor un mismo ingrediente lo puedes usar de diferentes aspectos. Es como la magia roja, ¿no? Es la magia del amor, ¿no? Pues yo quiero que esta persona se quede conmigo, no quiero que se vaya y le haces un... Le haces un amarre, ¿no? La gente me pregunta, ¿eso es amor? No, no. Eso es deseo. No es amor. El amor es querer a una persona a otra. Y la magia roja lo que hace es deseo. Estoy deseando de estar con esta persona y el amarro. No es amor. Es deseo. No es lo mismo amor que deseo, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta qué magia primero nos han echado, de qué manera es y hay que buscar la forma de poder sacarla. Si vemos que no, lo mejor en estos casos, como muy bien has dicho antes, David, el sacerdote te puede ayudar a quitar esa magia. Pero si no es una magia negra, usa un mago fuerte, saca la magia negra del mago fuerte que te la ha sacado. Si no, no es... No, no si te mira. Nosotros, Gus consiguió una muñeca. Una muñeca que, bueno, tenía una pequeña maldición. Era una parecita que se iba a casar, pero resulta que las dos familias estaban en desacuerdo con ese matrimonio. Y entonces lo que hizo una de las dos familiares es a la muñeca de boda hacerle una maldición, ¿no? Con toda mala suerte de que en esa maldición, sí, a pocas horas de la boda tuvo el novio un accidente de tráfico y falleció. Como la muñeca la seguían teniendo esa familia, veían que todavía, claro, cuando tienes un, por ejemplo, los cuadros de... o tienes un muñeco o algo mal vestido, por ejemplo, de una manera, algo que tiene una magia negra, un objeto, cuando tú regalas ese objeto a otra persona, a ti ya no te pasa nada. Le has pasado, digamos, la magia negra se la has pasado a la persona que tú le has regalado, en ese caso, el objeto, ¿no? Pues en este caso lo que sucede es que envolvió la muñeca en una caja y se la dio una bruja. Le dijo lo que le había sucedido. Pero claro, no podía quitarla, puesto que la bruja a la cual le había dado no era tan potente como la bruja que le había hecho esa brujería. Y entonces llegó, esa muñeca llegó a manos de Gustavo, nos llegó a nuestras manos. Pues tienes varias amigas, varios amigos que tienen que hacer este tipo de magia y bueno, conseguimos un poco limpiar la muñeca que la tenemos nosotros y a veces la hemos usado en diferentes... para hacer diferentes ensayos y la verdad que a veces hemos tenido alguna cosita pues rara, vamos a decirlo así. Así. Pero una magia, los síntomas de la magia, como has preguntado, es eso. Pasa los 15 días, no es al momento y te das cuenta que te separan de la familia, los amigos se te van, el trabajo empiezas a tener problemas sin saber cómo los jefes te llaman, siempre va mal, de repente el dinero te se va, ¿vale? Es todo ese cúmulo, vas teniendo esos síntomas hasta que al final acabas, pues te acaban separando de todos y quedándote solo. Esa es la idea de la magia. Hay veces que la magia no solamente te hace daño en el amor, te hace daño en el trabajo, en lo económico, sino también en la salud, ¿vale? Hay cosas, por ejemplo, mira, muy fácil, para recordar dos películas, la monja y Annabelle. Estas dos películas, ¿vale? Están creadas en un hecho real. Están creadas en los Warren, en la muñeca Annabelle de los Warren. Y la monja está basada en una investigación, en un convento de los Warren, donde todo eso que sale en la película, la película ha incrementado, todo eso pasó. Eso, pero la gente es brujería. A veces nos encontramos mal, no sabemos por qué. De repente nos enfadamos con nuestra familia o nos apartan de nuestra familia. En el trabajo no conseguimos levantar la cabeza en el trabajo y nos echan de los trabajos. O, ostras, pero si yo no he hecho nada y me han echado, ¿y por qué? Si intentas hacer las cosas bien y nunca te salen, o intentas hacer las cosas bien y no te salen. El nivel económico, tal como entra el dinero, te se va y te quedas sin un duro. Eso puede ser brujería. Lo que hay que tener claro, que no todo es brujería. Porque a veces también puede ser por mala cabeza de la persona, ¿no? Evidentemente hay que saber diferenciar, diferenciar y poner la báscula cada cosa en su sitio, ¿no? Lo que sí que es cierto, que yo a todo el mundo que recomiendo que tenga algo, tenga algún síntoma de estos o crea que le ha hecho brujería, antes de ir, antes de ir a cualquier sitio, por favor, informaros bien de dónde vais. Informaros bien, porque es que yo he visto burrerías y tú estás de acuerdo conmigo, por ejemplo, gente que le pone etiquetas al agua, que te dice que te bebas el agua y esa agua te va a quitar todos los milagros. O gente que te dice que te tomes un jarabe que está hecho de miel y que te va a quitar todos los problemas. No, la brujería te quita a veces, y ojo con lo que voy a decir, con sacrificios animales. Porque se ha utilizado el mismo método para causar esa brujería. A veces una sola foto puesta en un congelador puede hacer que esa persona no progrese. Cualquier objeto íntimo de cualquier persona enterrado en un cementerio puede hacer que esa persona no avance en la vida. Pero aunque hagas esto, no quiere decir que te tiene que pasar esa brujería. Tiene que haber un trabajo, un trabajo de un mago, como ha dicho nuestro amigo Frank, o de un brujo, o de un babarao, o de cualquier persona que esté dentro de la magia y tenga esos poderes, digamos, psíquicos. Porque no todo el mundo vale para hacer brujería. No que te ponga pimienta o te ponga sal. Porque recordemos que la sal, la sal no quita un mal de ojo. Cuando una persona, por ejemplo, se está tirando sal encima, lo que está haciendo es tirando el dinero por la alcantarilla de la ducha. Porque recordemos que la sal era el dinero con que se pagaba antiguamente a los trabajadores. Que de ahí viene la palabra salario. Por tanto, no tiene nada que ver con la brujería. Yo estoy harto de decir, no, es que yo me froto con sal. Yo me froto con esto y tiro la sal y me baño con sal. No, la sal es simplemente dinero que se escapa por la tubería cuando te limpias con ello. Hay que entender, hay que saber qué tipo de magia. Porque de magias hay muchísimas. Tienes que saber el tipo de magia que te han hecho para contrarrestarla. Es lo mismo que tú tienes, por ejemplo, un cáncer, me lo invento, un cáncer de útero. No vas a ir al médico, al otorrino, porque no te lo va a curar. Pues en la magia es lo mismo. No sé si estás de acuerdo en esta pequeña reflexión, Frank. Por supuesto, claro que estoy de acuerdo. Ya no solo muchas veces hemos encontrado en casas pequeños rituales escondidos. O sea, pequeños, ¿cómo se diría? Como pesebres, para decirte de alguna manera. Sacos con animales muertos, como muy bien has dicho, con tierras de cementerio. Muchas veces tengo un saco aquí y no sé cómo no. Llama a quien sea para que lo pueda sacar. O bien un cura o bien que lo saque alguien que sepa de qué va y que lo pueda sacar. Nos hemos encontrado casos en los cuales la persona nos ha dicho que todo le va mal, como muy bien has dicho David, que la vida le está siendo un desastre. Y alguien nos ha puesto en camino de que por Facebook le han puesto una foto al revés. Tenía la chica que se iba a tirar como una especie de acantilado. A veces vamos al rey y se van tirando de una piedra, tenía las manos en cruz y alguien le hizo la foto. Bueno, pues alguien le dio la vuelta a la fotografía. O sea, con algo tan simple, el congelador, como muy bien has dicho, congelar a la persona. Es que hay cositas que si la gente tiene un poquito de idea puede incluso hacer daño. Es más, hay otra muy buena, David, que por ejemplo, porque muchas veces me han dicho, la magia le puede ser devuelta al mago. Sí, correcto, correcto. Puede ser devuelta incluso hasta por tres. En caso de esto, ¿qué es lo que hace el mago? El mago coge a otra persona y le dices, ¿quiere que te enseñe? Entonces el mago lo que hace es que sobre la otra persona haga una magia hacia otra persona. O sea, sin la otra persona saberlo, está haciendo magia a otra persona a conciencia del mago. ¿Qué quiere decir? Que si algo falla, le va sobre la persona que le ha hecho la magia, no hacia el mago. Lo que pasa es que a veces he tenido tertulias con gente nuestra dentro del grupo en el cual, como dice, cuando si hay un asesinato y ese asesinato mata y se va a vivir a casa de la otra persona a encubrirlo, va el encubridor, el que asesina, o sea, que puede ser que también le repercute incluso hasta el mago, que ha sido un poco el indirecto, por decirlo de alguna manera. Por eso muchas veces los magos cuando hacen algún tipo de magia un poco potente, lo que hacen es usar a otra persona que la haga por ellos, bajo la supervisión de esta persona, de este mago, pero lo hace a otra persona por si hace efecto boomerang que le rebota a la persona que hace la magia y no directamente al mago. Pero sí que hay bastantes, incluso no hace falta que le hagas la magia a la persona. Puedes hacérselo, digamos que a la familia, o sea, vas al piso en cuestión, ¿no?, para que toda la familia vaya mal. O sea, puede ser personal o a nivel grupal, ¿no? Ya te digo, nos hemos encontrado en casas, una de ellas fue aquí en San Cugat. Nos llamaron, nos hicieron una foto, nos dijeron esto que es, era como una especie de altar. Habían hecho, fíjate, habían hecho en la cocina una reforma y estaban picando lo que son las recholas, para poner las nuevas, y en una de ellas había un hueco. Y decían, ¿y esto qué es? Le dieron con la linterna y vieron que había montado una especie de altar. Nos mandaron fotos y, ¿qué podemos hacer aquí? Estuvimos embarajando, porque ahí ya hay otras personas en las cuales tienen mucha más capacidad. Y tuvieron que ir a sacárselo así. Entonces, le sacaron el altar, hicieron como una especie de limpieza, y entonces volvieron otra vez a meter los azules dentro de la cocina y nunca más se ha pasado nada. Tampoco sabemos si les ha ido pasando algo desde que compraron el piso hasta que pudieron abrir, o sea, hasta que pudieron ir a los azulejos de la cocina. Pero sí que nos hemos encontrado el saco, como te he contado también, un saco amarillo. Lo iban llevando todo mal. Se habían casado la hija, se habían divorciado, habían tenido mil cosas. O sea, no le estaban saliendo bien. Es que decían que parece que hemos pisado con el pie izquierdo, ¿no? Y luego resulta que, al final, haciendo un seguimiento, pues nos hemos encontrado esto. Todo es escondido, ¿eh? Un saco, no sabemos lo que es. Han abierto y había un animalito muerto. Habían, en fin. Y también tuvieron que ir a retirar ese saco y entonces hasta ahí los problemas. Lo digo porque puede ser que la magia te venga hacia ti, o sea, a una persona sola, o que lo hagan en plan grupal, que esté un poco la casa o el piso que lo hayan dejado para que esa familia no funcione correctamente, David. Es muy curioso porque la magia negra te la pueden hacer con un mechón de pelo, con una prenda de ropa interior, o incluso practicando sexo contigo. Porque el sexo, los ruidos sexuales, cuando uno hace el amor a una persona, son utilizados por los grandes chamanes, los grandes brujos, para incluso intentar matar a esa persona a través de la magia. Es curioso. Es un tema muy, muy peliagudo. Un tema muy peliagudo y que no es de ahora, ¿eh? Pues recordemos antiguamente la persecución de brujas también que hubo, por ejemplo, en España, en Inglaterra y todo lo que hubo, que cualquier cosa que se iba de lo normal se trataba de brujería. Pero realmente que sí, que tengo que decir que había verdaderas brujas que utilizaban muchas veces algunos engüentos y algunas cosas personales para hacer daño y matar incluso a la persona que enfermara, enfermara y muriera, ¿no? En la brujería he visto muchas cosas. Yo, personalmente, he visto muchas cosas. He visto desde personas que lo han pasado y lo han perdido absolutamente todo. personas que se han enfermado un día para otro sin saber el porqué e incluso gente que ha visto sombras en su casa que son los famosos muertos oscuros. Frank, ¿cómo podemos detectar todo eso si tenemos, por ejemplo, un muerto oscuro en casa? Si alguien nos ha hecho la brujería en casa, ¿cómo podemos detectar esas sombras? ¿Cómo podemos detectar, por ejemplo, que haya algo escondido dentro de un cuadro? Porque puede ser un pelo humano trabajado dentro de un cuadro. ¿Cómo podemos hacer todo eso, trabajar todo eso? Mira, David, voy a explicar un poco porque cuando se usa prendas o pelo estamos ya hablando de que no es magia, ¿no? de que ya es un maleficio. Estamos hablando de maleficio cuando se trata de usar las prendas, ¿vale? El mago, ¿vale? El mago no necesita objetos como ropa, tierra, pelo, ni nada. Solo con el rito ya es suficiente. Hay que usar el maleficio. Pero eso ya es más brujería. Para esto hay que invocar al diablo, como muy bien has dicho, necesitan de objetos de ellos, ¿eh? Hay que usar el maleficio. Pero eso es ya, bueno, más de brujería, como ya he comentado, hay personas con problemas de estrés, etcétera, y no están poseídas antes de terminar, como he dicho antes de que están poseídas o que tengan una magia negra, ¿vale? Entonces, ¿cómo localizarlo? O sea, cuando la gente usa algo tuyo, estamos hablando de que es un maleficio. O sea, ya estamos hablando de algo más potente, de que necesitan el diablo para hacer un aumento más de magia y, entonces, pues, hacerte algo más potente hacia ti. Que muera la gente por magia. Tengo entendido y leído, ¿vale? De que si, por ejemplo, tienes alguna enfermedad que se pueda, digamos, empeorar, ¿vale? O sea, si tienes algún tipo de enfermedad de estrés o que tengas algún cáncer o que tengas alguna cosa, o sea, ¿vale? En alguna enfermedad, es verdad que se puede, digamos, que... ¿Gargar? Sí, sí, sí. O sea, ir a peor, ¿vale? Ir a peor. Pero si estás más o menos, si estás bien o tener algunos síntomas, sí. Pero llegar a la muerte simplemente es, cuando tienes una enfermedad, empeorar. Eso sí. ¿Cómo localizarlo? Verás, nosotros estuvimos en una casa, creo que ya lo conté, pero esto pasa todo prácticamente. Es lo mismo, es más o menos el trabajo, simplemente que has de trabajar de diferentes formas. Pero bueno, el trabajo más o menos en sí. Es decir, nosotros fuimos a trabajar a una casa en la cual nuestra médium, que trabajaba antes con nosotros, nos decía que teníamos que saber, o sea, tenían que hacer una limpieza ellos mismos, los de la casa. O sea, que tenían que hacer un gestuit para saber exactamente en qué objeto o en qué lugar se puede encontrar ese vórtice. O sea, o ese objeto que está, en ese caso, poseído o que esté embrujado, ¿no? Porque ya mismo me decías que puede ser un candelabro, puede ser un vaso, puede ser lo que haya en esa casa en la cual tengamos que trabajar en ello, ¿no? Los espejos también son partes de este tema que estamos usando. Pero, o sea, hasta que no averigüemos exactamente qué objeto puede ser el que esté causando ese mal en esa casa, la fenomenología, entre comillas, que puede estar sucediendo está ahí. Entonces, nosotros nos hemos encontrado en situaciones en las cuales hemos tenido que trabajar con cámaras infrarrojas a través, pero ya no es, sino cámaras en el sentido de vídeo, cámaras de vídeo. O sea, hacer grabaciones nocturnas en toda la casa, hacer perimetrajes, o sea, intentar saber qué es lo que realmente está sucediendo y si lo que nos están contando también es cierto. Lo que pasa es que cuando ya haces las entrevistas separadas al matrimonio, como fue este caso, y cada uno contó y luego haces una pequeña reunión entre nosotros y vemos que posiblemente haya algo allí, y entonces el trabajo que se hace es eso, intentar averiguar qué es lo que hay y qué es a lo que nos tenemos, a lo que nos estamos enfrentando. Ya estamos hablando del ocultismo, ¿eh? Ya no es para psicología, sino entramos en el terreno del ocultismo que es mucho más denso, por decirlo de una manera, ¿no? Vimos aquello que en la pantalla del televisor con todo apagado, pues algo entraba y salía, ¿no? Una bola de energía como que haya por la puerta, estando ellos dentro, ¿no? Entonces, claro, una vez que se aclaró un poco qué es lo que había allí, entre comillas, necesitábamos una ayuda de ellos para terminar de acabar de ayudarlos, si no, no es posible. O sea, nosotros podemos llegar a un tope y decir, hasta aquí, pero ellos nos tienen que ayudar también. Mientras la casa esté como la tenían mal, por decirlo de una manera, o sea, ellos tienen que hacer una limpieza, lavar de la cara. Muchas veces los objetos malditos, si es una cuchara, por ejemplo, me lo invento, ¿eh? Cucharas o son platos de estos de... Pues yo estuve en Canarias, o sea, en seres que... O sea, simplemente con limpiarlos tú mismo, lo vas limpiando, lo vas limpiando, ya es suficiente. Lo que pasa es que lo que no puedes hacer son los sofás, lo que son los colchones, todo esto así que puede quedar toda la impregnación en esa casa. Todo eso no lo puedes limpiar, todo eso tienes que echar los espejos, todo, ¿no? Entonces, lo que sí que es que si no puedes, que si sigues trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, nosotros que hicimos en esa casa, lo que tienen que hacer es ahora un fest suit, limpiarlo todo, y entonces una vez que lo tengan limpio, que huela bien, que esté todo... O sea, es que la casa estaba bastante dejada, sinceramente. David, una estantería se cayó, pero no por paranormal, sino porque necesitas acaso un poquito de... Pues que haya un manitas ahí, ¿me entiendes? Tú lo arreglas, tú lo pintas, tú lo haces y entonces nos llamas. Hicieron una prueba en un comedor, en el comedor suyo lo limpiaron, fuimos, el ambiente cambió, era todo más... Respirabas hasta decir, ¿habéis visto el cambio que hay de lo que es el pasillo a lo que hay al comedor? Pues todo esto tiene que ser lo mismo en toda la casa y podremos trabajar y os podemos ayudar, pero de la manera en la que viven, no. A día de hoy, creo que sigue mintiendo como se dejó aquel día. David. Hay cosas, por ejemplo, en casas, que aparte de la brujería, la magia negra de la persona, también existen esas energías que están impregnadas de los objetos, como bien decías, ¿no? Por ejemplo, a mí, a mí personalmente me encantan lo que es los objetos antiguos y todo eso. Y es verdad que a veces se notan aquellas energías en aquellos objetos o aquella densidad en aquella estantería porque hay una radio antigua o hay una cuchara antigua o hay cualquier objeto antiguo. Entonces, ¿sería recomendable cuando una persona cree que tiene ese tipo de brujería hacer limpieza general y dejar las paredes totalmente en blanco, sin ningún tipo de cuadro, sin ningún tipo de, por ejemplo, de espejo, que los espejos se dice que son portales a otras dimensiones, a otros mundos? ¿Habría que hacer una limpieza general y dejar las paredes simplemente en blanco, sin nada? Bueno, la verdad es que si, por ejemplo, si sabes de algún mago, por ejemplo, que pueda ayudarte en casa y averiguar qué o cuáles objetos son los que te están haciendo el mal, sacando esos objetos fuera de casa y haciendo una pequeña limpieza, habría que averiguar si esto ya ha radicado. Pero, como he dicho al principio, casi los objetos que están con un tipo de magia negra o que son maléficos, por decirlo, así para que nos entiendan, si tú coges y te los sacas de casa, automáticamente se acabó los problemas. Los cuadros de Dragolín, los que eran los cuadros de aquel orfanato que pintaron los 27 niños, aquellos, todo aquel que tenía, hasta las réplicas que tenía uno en casa, tenían una pequeña maldición, es como tipo Anabel, para que te hagas una idea, tenían esa pequeña maldición, o sea, y les iba mal en casa, en todos los aspectos. Pero ellos cogían, sacaban el cuadro fuera de casa y sacaban los problemas. El problema es cuando, por ejemplo, la casa donde te he comentado antes, no saben qué objetos pueden ser, porque si no limpian, no hacen nada, seguimos teniendo esos problemas, como muy bien has dicho, con esas sombras. Pero claro, el problema de las sombras es lo que te comentaba antes. Tú estás trabajando, haces ensayos, averigua, sabes qué hay ahí, a través de psicofonías, a través de cámaras de vídeo, de infrarrojos, pero tienes que saber el procedimiento, de dónde vienen. Entonces necesitamos la ayuda de esas personas. Y, lo dicho, el problema es, pues eso, el ayudarnos los unos con los otros, David. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, vi un caso muy raro, de un hombre que le iba todo mal, perdió varios trabajos, perdió dos mujeres, se separó dos veces, se casó dos veces, se separó dos veces, tuvo varios accidentes de coche, también, y fue a cambiar de casa, dejar todo, todo, absolutamente todo, en el otro piso donde se mudó, y empezó de nuevo una vida nueva sin ningún objeto atado a su pasado. Es que ni la pubertería. Y le cambió la vida al 100%. ¿Sería ese un síntoma de brujería, de que le tomas brujería? Bueno, sí, claro. Pues incluso según si ha platicado algún tipo de ouija o algún tipo, puede ser también algún tipo de posesión. Tú te das cuenta cuando tú, por ejemplo, estás cansado de vivir en esa casa porque te pasan fenómenos paranormales, te pasan fenómenos inexplicables, y piensas que, bueno, que es la casa la que te está perturbando, incluso hasta duermes mal también, el sueño es importante, no duermes bien, no descansas, y tú te cambias de casa. Y a lo mejor te cambias de casa y sigues igual. El problema no es la casa, tú te puedes cambiar 10 veces de domicilio y seguir con esos fenómenos paranormales. Entonces eres tú. Esa tía que te tienen que ayudar. Pero a veces, sí que es verdad que son el lugar en el que está la impregnación o incluso algún objeto o no he hecho nada más que negra a lo que son los cimientos de la casa. Tú te vas, empiezas a vivir en otro sitio, empiezas a mejorar tu vida, a sentirte bien, a estar mejor. Tu pareja, si no tienes, pues empiezas a tener pareja, a vivir, a hacer una vida normal y corriente. El problema es lo que había en esa casa. O sea, el que viva, el que entre allí, lo ideal sería que lanzara todo lo que hubiera, limpiar, intentar hacer, pues ponerlo a su forma de ser, a su forma de cómo vive, y entonces a ver qué tal le va el transcurso del tiempo. Porque si son los cimientos, sí que debería de buscar alguna ayuda para poder limpiar ese lugar. Por ejemplo, el caso Vallecas, el matrimonio, se fue de esa casa y entró a vivir otro matrimonio en esa casa y le preguntaron al cabo de los años si habían obtenido alguna fenomenología paranormal y nunca lo han llegado a tener. O sea, la gente se fue, eran ellos, los que vivían allí, eran de cara a ellos la fenomenología. Ellos se marcharon del lugar y cesaron todos los fenómenos, llegaron la familia nueva y no sucedió nada. Muchas veces, pues va en cara, ya te digo, encaraba a la familia en cuestión que vivía. Y no ya los que entren después, a no ser que, ya te digo, que haya algún, algo, como un espejo, como hemos hablado, algún sofá, algo que sí que sea la impregnación la que esté y tengas que tirar el dicho objeto a la basura, por decirlo de una manera para que radique el fenómeno en esa casa. Uno de los objetos también que es muy común usado en la brutería son los gorros. El quitarte un gorro, el quitarte algo que has tenido en la cabeza o una prenda que has tenido muy pegada a ti, ¿no? Que es igual que la ropa íntima. Y son las más usadas en brujería. Pero es que ya entramos en el tema de lo maestro, en el tema del hacer daño y usar una prenda para eso, como has dicho tú, que ya no es un mal de ojo simple, sino que es ya brujería negra, ¿no? Magia negra, ¿no? ¿Cómo nos podemos quitar esa magia negra y cómo podemos saber quién no la está haciendo? Evidentemente, porque a veces hay que saber también el emisor, el emisor para cortar esa recepción, ¿no? Porque, claro, hay cosas que otro emisor te puede quitar, pero no es 100% lo que te han hecho, porque tienes que saber quién te lo ha hecho para saber el poder, el poder mágico que tiene esa persona, ¿no? Sí, muchas veces nos lo han explicado, nos lo han dicho muchas veces, ¿cómo pueden saberlo, no? Simplemente, aunque parezca una respuesta un poco, pues, disolutiva, ¿no? Es seguir, es seguir, o sea, es hacer un seguimiento, el haber quién ha podido ser el que te ha hecho esa magia. O sea, intentar, de los que están a tu alrededor, hacer un seguimiento. Entonces, averiguar quién es el que te ha hecho la magia. Nosotros también hicimos esa pregunta, la misma que tú nos has hecho, David, ¿cómo averiguar quién ha hecho la magia a tal persona? Y es seguir, o sea, hacer un seguimiento, o sea, hacer como un poco de policías, ¿no? O sea, intentar averiguar hasta aquí, dónde es, de dónde viene esa magia, quién te la ha producido, quién la ha hecho. Es un poco, la respuesta un poco rara, pero es así la concentración que notan los magos con los que hemos hablado, con gente que hemos llegado a, bueno, a contactar con ellos para intentar averiguar algo más, mucho más de lo que sabemos intentar. Intentar, con las pequeñas bases que tenemos, agrandecer más las bases e intentar, pues, llegar al más profundo, ¿no? Claro, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puedo saber si el que me ha hecho la magia es más potente que el que me va a ayudar, por ejemplo, no? Pues, simplemente me han dicho eso, con los que tienes a tu alrededor, intentar averiguar, a seguirlo, saber, no perseguirlos en el consejo, sino intentar, bueno, seguirlos, saber con quién se junta, quién son, intentar llegar a una conclusión de decir, bueno, pues, pueden ser estos tres. Es un poco el seguimiento. Luego, otra cosa, cuando hablamos de mal de ojo, hablamos que son gente de sangre espesa, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que el que tiene mal de ojo, por ejemplo, llegas a un piso, llegas a una casa y dices, mira qué pájaro más bonito, uy, qué encanta. O sea, a los 15 minutos el pájaro muere. Es decir, ese es el mal de ojo. Que hay mucha gente que no lo sabe que lo tiene. Es gente de sangre pesada, que es decir, pues, mira, pues, uy, qué chulo esto. Y de repente sucede con un accidente, pasa cualquier cosa. O sea, a veces, involuntariamente, esa persona no sabe que tiene un mal de ojo. O sea, ves, la canción de Yo tengo unos ojos negros, que me lo quiere, pues, habla sobre lo que es la maldición de, o sea, lo que es un mal de ojo, ¿no? Que va a ser dedicada a esta canción. Pues eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con un maleficio, con un mal de ojo y con la magia. Simplemente es eso. El mal de ojo es gente con sangre muy pesada, muy que, pues eso, uy, qué flor más bonita. Y se achuchurre el pájaro que muere o qué coche más chulo. Y de repente tienes un accidente. Pero hay gente por sí misma que no sabe que es persona de sangre pesada y puede hacer que tenga esa, o sea, que tiene ese, pues, ese mal de ojo que puede provocar y que esa gente no lo sabe. Luego está lo que es David, lo que son las gitanas, ¿no? Ay, que no te pase nada. Ay, que no sé qué, ¿no? Que dicen, mira, que te dan un mal de ojo, ¿no? Pero quizás son más peligrosos los que no lo sepan y te pueden hacer más daño sin querer que no. Esta gente que te la está, que te lo dice por no comprarle un kilo de ajo, ¿no? Una de las peores mal de ojos o maldiciones que hay es a veces la envidia. Una persona muchas veces envidiosa, una persona que te tiene manía, que te tiene rabia, que te tiene envidia, que le sienta mal todo lo que hace, puede ser incluso un padre, una madre, un hermano que dice, hostia, es que mi hermano, mi padre, mi hijo va por aquí y yo quiero que vaya por aquí. Pues incluso eso te puede perjudicar hoy en día. Hay que tener mucho cuidado porque a veces la gente tiene ese poder de hacer daño simplemente con el pensamiento y no son conscientes, como bien dicho, ¿no? Hay gente de sangre espesa que ven un pájaro y dice, el pájaro, como ha dicho tú, y el pájaro se muere, ¿no? ¿Por qué se ha muerto el pájaro? Porque interiormente esa envidia que tú tienes un pájaro que me gusta y yo no lo tengo hace que ese pájaro se muera. O sea, es curioso este tema. Después también hay, como ha dicho tú, ¿no? La típica, todo el mundo cuando habla de mal de ojo, no, la gitana, la rumana, no sé qué. No, no, está cuidado. Con mal de ojo puede ser el vecino, el hermano, el padre, el hijo incluso, que te está envidiando algo que has hecho o un compañero de trabajo que tú estás trabajando y tienes mejor posición que él o estás mejor mirado que él y sin querer te está haciendo esa magia negra a través de la envidia. Luego de otra cosa, Frank, hay muchas maneras de limpiar. Nos dicen que, por ejemplo, con vinagre, con laurel. Yo, por ejemplo, a veces uso laurel, uso, bueno, una fórmula que hago, que es laurel, cáscara de cebolla roja, azúcar y limón. Y lo quemas y el humo lo pasas por toda la casa, ¿no? Bueno, y Romero, perdón, y Romero también. Y lo pasas por toda la casa, ¿no? Este humo, ¿no? Una forma de limpiar. ¿Pero realmente es efectivo? Bueno, es algo, bueno, efectivo, efectivo, bueno, a veces que sí, porque, a ver, si me explico, si no es muy gordo, o sea, lo que tienes en casa, que solo es aquello de, eso se suele usar cuando tú compras un piso nuevo. Tú compras una casa nueva, compras una casa, un piso, y lo que hace es muchas veces, lo que incluso hasta hemos estado en casas particulares y le hemos dado ruda para que purifique. Correcto. Le hemos dado el palo de santos para que vaya haciendo, le hemos hecho algún, por ejemplo, Yoli sabe hacer, pues, como tú has dicho, sabe hacer para poder hacer como un tipo de inciensos con el Romero. Las salvias, según ellos van viendo cómo, en la situación en la que está la casa, pues se hacen pequeños, bueno, caseros, ¿no? Rituales, caseros, por decirlo de alguna manera. También se la da la ruda muchas veces en líquido para que frieguen desde dentro de casa y vayan fregando hacia afuera. Es un tipo de ayuda para intentar cambiar el tipo de energía que hay en casa, ¿eh? Hay muchas veces que no quitas lo que es la magia, pero sí lo que a veces lo que intentas es, pues, limpiar esa energía, hacer un cambio, que la energía se mueva, que seas un poquito más positiva. O sea, la, digamos, la energía que hay dentro de la casa, que muchas veces llegas y ya lo ves que dices, uff, qué raro, ¿no? Que se está aquí. A veces vas a un sitio antiguo y dices, uy, no veas, qué sensación. Pero a veces que las casas son nuevas, que son recién y llegas allí y ya dices, uff, qué sensación más rara, un lavabo, una cocina. Es donde más discute la gente, por ejemplo, o la habitación, es donde más la gente duerme, hablan de sus cosas. La energía puede estar más cargada, pero sí es verdad que lo que es cuando se le da para productos así, como la salvia, como el romero, como todo lo que dices, es hacer un cambio de energía. Pero ya cuando son limpiezas a través de magia negra, ya tienes que usar, tienes que acudir a curas o pastor, según la creencia de cada uno. Ya digo, la tienes que tirar por lo que es algún mago que te ayude. No, 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 o sea, este tipo de solución que le damos a través de cosas, pues como el romero, como, o sea, el verboristería, por decir una manera, no quica, no es suficiente. No vale. Si vale, si eso lo decimos, de cara al ambiente cargado, o cuando has comprado, como he dicho antes, una casa, un piso nuevo, pues mira, dale, porque no sabemos quién vivía allí, ni qué sucedía allí. O sea, para quitar un poquito la calor, la energía en más, se le dice que se pinte la casa, que se, bueno, pues hacerla aquí. Pero no quita una magia negra, una salvia o una ruda, David. Dicen también que se puede quitar a través de flotarte un huevo desnudo en todo el cuerpo, flotarlo y dejarlo en agua. Dicen que se puede interpretar según cómo carga el agua, si se cuece, si no se cuece, si tiene un mal de ojo, si tienes algo más con mal de ojo, tienes magia negra echando en tu cuerpo. Y luego para limpiarte también a veces te dicen que te pongas, que te duches con miel o te duches con leche o con cosas dulces o con caramelo para endulzar tu cuerpo, ¿no? ¿Tú crees en ese tipo de soluciones, Frank? Bueno, es depende de lo que haya. Hay tantas soluciones, David, hay tantas cosillas como el huevo también, el debajo de la cama, el agua con sal por si reboza. He llegado también a las cuatro esquinas de la habitación poner puencos de sal, la sal puesta en las puertas para que no entren, o sea, como un tipo de repelente. Porque se dicen tantas cosas, pero creo que hay que saber distinguir como todo, ¿no? Cada cosa en su momento, en su... ¿Cómo se diría? Sería como estar resfriado, pues tómate esto, ¿no? Pues creo que cada cosa necesita su forma, ¿no? De intentar sanear o de intentar mejorar la vida de uno. Pero, bueno, ahí cada uno ya las creencias también van a base de vagos, de lo que es la hechicería. Cada uno trabaja de alguna forma distinta. Pero cuando es algo así, como estamos hablando algo gordo, yo creo que el huevo y la miel y todo esto, quizás para purificar dentro de ti, para abrir tus chakras. O para intentar purificarte tú mismo, que me encuentro que estás un poco decaído, que te encuentras mal, que estás un poco agobiado, estresado. Pues mira, hazte este tipo de engüento que al igual, haztelo durante varios días, verás que mejor te va a ir y tal. Pero otra cosa es ya cuando estamos hablando de otro tipo de magia. Es que, claro, ahí puede estar dependiendo de lo que es la magia blanca, lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de magia blanca, de purificar, de, bueno, es otro tipo de magia que ya no es la verde o ya no es la negra o también la verde. O sea, depende de cómo lo uses ese tipo de magia o ese tipo de ungüentos y para qué lo vas a usar. Hay que saber un poquito hacia dónde va dirigida la magia en este caso. Pero lo que estamos hablando, tanto esto como la ruda, es más bien, pues, un poquito, pues, magia blanca. O sea, más bien liberar energías, limpiarlas, más que buscar el mal o desearle el mal a otra persona, purificar. La objetividad, por ejemplo, Frank, de pensar siempre es que me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. Esa negatividad, ese impulso negativo de las personas a pensar que todo lo que vamos a hacer nos va a salir mal, puede influenciarnos también. Porque a veces no es todo brujería, a veces también es nuestro mismo pensamiento, nuestra misma mente que nos autoconvence y nos lleva por caminos que realmente no queremos ir, pero estamos tan convencidos que nos va a ir mal que llegamos a estrellarnos, ¿no? Entra eso dentro también de lo que puede ser la magia, porque evidentemente no todo es magia, no todo es curanderismo, no todo son... Hay muchos elementos que nos pueden hacer creer que nos están embrujando, pero realmente somos nosotros mismos a través de nuestra mente, ¿no? ¿Cómo podemos detectar eso también? Claro, David, todo lo que estamos contando hasta ahora tenemos que poner la luz de la hipótesis. Claro, bien, André. Exactamente. O sea, yo estoy hablando sin pronunciar la hipótesis, pero estoy hablando dentro de lo que es la marca negra. Por supuesto, yo creo que la mayoría de todas estas cosas que nos suceden es el estrés. Es un poco también el saber la inseguridad de la propia persona. O sea, cuando alguien va a empezar a trabajar, a hacer un trabajo nuevo, por ejemplo, decir, uy, no sé si lo puede hacer, no sé si llegaré, no sé si... Y llega un momento en que tienes que pararle a la persona y decirle, escucha, ¿sabes hacerlo? Todo depende de ti, pero no es si sé o no sé, porque llega un momento en que te colapsas. Entonces vas a tener un problema, porque entonces realmente es cuando no vas a saber cómo hacerlo y cuando digas ahora, he aprendido, a lo mejor estás, has pasado los 15 días y estás en la calle. O sea, muchas veces somos nosotros mismos, nuestros propios bloqueos mentales, lo que nos hacen hacer que tengamos este tipo de aspectos en la vida cotidiana. O sea, el decir, pues, hoy no sé si... El no sé, la palabra no sé es brutal, porque cuando ves no sé, ya te está dando a entender que no sabes, o que no puedes, o que no... Es decir, lo voy a intentar, voy a ver si puedo, o sea, yo puedo, voy a intentarlo, aunque sepas que no, pero el voy a intentarlo, voy a poder, voy a... O sea, tienes que usar siempre palabras, digamos... Positivas. Sí, claro, positivas, a fin de, aunque sepas que nunca has tocado eso, pero el decir, mira, oye, soy válido y voy a intentarlo y lo voy a conseguir. Pero porque yo, por ejemplo, hablo de mí, a mí me encanta el fútbol, y yo al principio, pues, yo en los entrenamientos, si he estado jugando, pero llegaba un momento en que se llenaba el campo y yo decía, fue easy, y el easy, con eso no podía, o sea, tuve que hacer una reflexión, decir, escucha, una cosa es entrenar, pero jugar es totalmente, o sea, te tienes que ir, y me costó, pero con ayudas de personas, y yo al final, bueno, estaba jugando en nacional, la de fútbol sala, o sea, he llegado arriba, no a nacional profesional, pero he podido disfrutar del fútbol, que al principio era, incluso se me llevó a, digamos, a como, a tener una digestión, una mala digestión, y digo, joder, si quiero disfrutar del fútbol, ¿cómo no puedo hacerlo algo, una pesadilla? O sea, y la gente me ayudó, y la verdad que, me refiero por lo que tú estás diciendo, o sea, muchas veces no son magias, son bloqueos de la misma, de la misma, de la misma gente, la verdad, ¿no?, del cuerpo humano, como somos a veces, ¿eh, David? Es una escala de valores, simplemente es una escalera que tiene varios peldaños, empiezas desde yo no puedo hasta lo he hecho, que es el nivel más alto, y tienes que situarte ahí, ¿no?, tienes que situarte cerca de lo he hecho, ¿no?, porque entonces tienes todo el poder mental de saber que tú vas a conseguir ese objetivo, ¿no? Es como vivir fuera de la zona de confort, ¿no? Mucha gente que no hace las cosas porque él y si no, ¿y qué pasará?, ¿y qué hubiera pasado?, ¿y qué hubiera hecho? No, yo prefiero, y le aconsejo a la gente, equivócate, hazlo, hazlo, si es lo que quieres hacer, hazlo, ya habrá tiempo de decir, oye, mira, en aquel tiempo me equivoqué, pero más vale equivocarse que quedarse con las ganas, que sean cosas lógicas, ¿eh?, no decimos que nadie mate a nadie ni que vaya a robar un banco, ¿no? No, por supuesto, no, no, hablamos de cosas cotidianas, David. Sí, 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 evidentemente. La mente es tan poderosa que solamente usamos el 10% de nuestra mente. El otro 90% que no usamos es que puede ser un mundo totalmente diferente al que conocemos, en el que puede entrar la brujería, los malos de ojos, incluso la telequinesis, o podría entrar cualquier tipo de cosa que realmente nos lleve a un mundo totalmente desconocido y a otra dimensión y la gente se estanca, no abre la mente y hay que abrir la mente porque cuando abre la mente realmente te das cuenta que muchas de las cosas malas que nos pasan y también buenas las hemos provocado nosotros mismos, nosotros mismos. Hay que tener claro y dejar claro que no estamos hablando que todo es brujería, que todo es solo malo de ojo, que todo son cosas malas que nos han hecho, no. A veces nosotros mismos nos provocamos ese destino que seguramente sería diferente si hubiéramos pensado de una manera diferente y haber abierto nuestras mentes, ¿no? Claro, claro. No sé, no sé, Frank. Claro, muchas veces tenemos dos días. O sea, la vida llega y nos coloca en dos caminos para ser diciendo. Hay veces que por elección bien, pero hay veces pues que la elección no es buena y a veces tienes que reconducir otra vez el camino. Pero bueno, esa es la vida. Sin embargo, muy bien, como estamos hablando aquí, estamos hablando de magia, pero todo es hipótesis, todo es muchas cosas que pueden suceder bajo una magia. Es como cuando hablamos de fenomenología paranormal. O sea, cuando estamos hablando de objetos que se mueven, pues buscamos los racionales, por qué, es un decir, los aportes, pues todo tiene su que. Mira, David, ahora me han dicho para verano, no me tienen que decir la fecha, que he de hablar sobre lo que es la mente, ¿no? Lo que es la mente cuando es fenómeno paranormal y cuando la gente realmente tiene una enfermedad y ve cosas, fenomenología, o sea, llevo un poco aburrido, la llevo estudiando, voy haciendo, porque es fantástico. La mente, como muy bien hemos hablado muchas veces aquí, y la refiero tú ahora, ahora. David, el cerebro es una máquina tan perfecta, pero a la vez te puede crear unos follones en tu cabeza brutales. Mira, me pusieron hace un tiempo atrás, que lo he conseguido tener, y ya te lo mostraré, David, para que lo escuches. Son, nada, 5 o 10 minutos de lo que oye un esquizofrénico durante 24 horas, 365 días al año, ¿eh? Y te pones los cascos, es brutal, ¿eh? O sea, es brutal. O sea, tú, o sea, la persona, es una prueba, la persona te va hablando y tú llevas los cascos puestos y de verdad que muchas veces, digo, esta persona, oyéndola así, es para cogerlo al otro del cuello. O sea, son niveles distintos de, 5 niveles distintos de esquizofrenia, o hablamos de otras enfermedades, pero concretamente nunca había podido imaginar lo que el cerebro humano puede hacer daño a una persona, ¿eh? Mira, para poner un ejemplo, para acabar, porque nos queda un minuto para acabar, Frank, que la gente haga una reflexión. Cuando tú vas al cine y ves una película de miedo como Annabelle, como La monja, como los Warren, o sea, cualquier tipo de película de miedo, automáticamente nuestra mente, cuando salimos del cine, cualquier sombra, cualquier ruido, cualquier cosa que nos pase por al lado, estamos totalmente en alerta al 100%, como si nos ven a desayunar los fantasmas por las cuatro esquinas de la calle. Es verdad. Y es la mente. Es la mente. No hay nada. Es la mente. Entonces, la mente nos puede jugar a veces en contra y nos puede hacer mucho daño. Para acabar, Frank, un minuto, porque se nos acaba el tiempo, ¿puede una maldición, una magia negra provocar también un post-hate en la casa? Bueno, claro, sí. Depende de la fenomenología, sí, claro. Lo que pasa es que más bien va dirigida hacia la persona y más bien dirigida hacia lo que es el lugar. Puede que haya también fenomenología paranormal. Porque en el lugar donde hemos estado, por ejemplo, ha habido cuadros, historias que han ido cayendo. Claro, puede ser que según la magia, lo grande que haya, como sea, sí que puede haber, claro, fenomenología paranormal de movimiento de objetos, aportes, sí, claro, claro que puede haber. Sí, lo que pasa es que ya estaríamos hablando también que quizás lo que hay en ese lugar sea promovido por una persona que esté dentro de la casa. O sea, que lo que haya en ese lugar use de catalizador a una persona para que pueda mover objetos. Bueno. O sea, ¿me entiendes? O sea, cuando hay movimientos de objetos por sí solos, tiene que ser una infestación o que la casa esté mala. Entonces, la casa actúa sobre los objetos. Pero cuando hay una maldición, eso es lo que hay que estudiar cuando llegas al sitio. ¿Qué es lo que sucede para tú saber cómo enfocar una investigación? O sea, sí es verdad que con una magia negra puede haber fenómenos paranormales. Pero puede ser que esté sobre ese objeto y que el objeto actúe sobre ti para que muevas diferentes objetos. O sea, no que la magia negra actúe sobre los objetos, sino que use de catalizador a las personas para que muevas dichos objetos. David. Fran, tenemos que dejarlo aquí. Gracias por ilustrarnos una semana más aquí en Radio The Speed, en nuestro programa Energías y Misterios. Un programa que no solamente hablamos de pantalmas e investigación, sino también hablamos de otras cosas, como puede ser la magia negra hoy. Y ustedes, como siempre, los esperamos la semana que viene. Y piensen, piensen, porque la mente es el poder del ser humano. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta luego, Frank. Hasta la semana que viene, compañeros. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!